El Pleno del Congreso de Veracruz reliquió a la diputada Octavia Ortega Arteaga como presidenta de la Mesa Directiva, al diputado Cuauhtémoc Paul Estrada como vicepresidente y a la diputada Ana Cristina Ledesma como secretaria. Conducirán los trabajos legislativos durante el tercer año de ejercicio constitucional hasta el 4 de noviembre de 2016. A propuesta de la Junta de Coordinación Política, se determinó mantener a los diputados que integraban la Mesa Directiva para dar continuidad a los trabajos de este Congreso Estatal. Antes, en sesión, la Diputación Permanente de la 63ª Legislatura Local autorizó al Ayuntamiento de Paso de Ovejas contratar crédito por 12 millones de pesos, al igual que el municipio de Pánuco con 26 millones, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. En la última sesión del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional, también se autorizó a los municipios de Nogales, Hidalgotitlán, Guayacocotla, ejecutar obras de infraestructura en beneficio de la población. El Congreso del Estado, durante la última sesión del segundo receso, dio entrada a las solicitudes del gobernador Javier Duarte de Ochoa para ampliar el presupuesto de la Fiscalía General del Estado y el Instituto Electoral Veracruzano. Los oficios respectivos se enviaron a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su análisis y dictamen. Visite nuestra página de internet www.legisver.gov.mx www.legisver.gov.mx